El torneo de ecuación 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 Este requiere de una supervisión permanente Y la adecuación a ese nuevo régimen Pues la teníamos que hacer en algún momento Surgieron unas propuestas Muy válidas Como era Aprovechemos en este año Que tenemos que adecuarnos Al reglamento de ecuación Al reglamento de ecuación Y adecuemos nuestra temporada Temporada que es oficial Este es un torneo Como lo diríamos nosotros Este no es un torneo Parte de la temporada que terminó Ni este torneo es parte De la temporada que comienza Desde el punto de vista Formar lo que se denomina una temporada Las temporadas son generalmente de un año No, no, no O algo menos Nunca son de año y medio Por consiguiente Este es un torneo Que con un permiso especial Que ha tenido tanto Esquita Con motivo Que nos estamos adecuando Al reglamento de licencia de clubes Y con motivo A que estamos cambiando También el inicio de la temporada De enero a inicia Este torneo no es un ensayo De un torneo formal Que da clasificación El torneo Y lo que se va a desarrollar En el seno del torneo Que es la Copa de Venezuela Que es un torneo interno Ya tradicional en Venezuela Desde hace muchos años El campeón de la Copa de Venezuela Gana un cupo A la Copa Suramericana Del año 2016 Y al campeón Y su campeón Del torneo Adecuación Gana también Un cupo A la Copa Suramericana Del año 2016 Copa que se juega A mediados de año Como va a iniciarse El mes que viene La Copa Suramericana De este año 2015 Un esquema Similar al que Veníamos platicando El torneo de apertura Y clonchura Con En este caso El clonchura Que es con un octogonal Final En esta oportunidad El octogonal Son el primero O el octavo Que queda En la ronda regular Y en ese momento En la ronda regular Esos ocho Se van a enfrentar Entre el primero Y el octavo Y así sucesivamente Segundo al séptimo Hasta una final En partir de diez vueltas Para determinar El campeón Del torneo De adecuación Y así su campeón Que gana La Copa Suramericana Y así su mano De los que va a El torneo Just keep on rockin' And don't take it easy Y'all have to get